Hey que tal amigos, el día de hoy me encuentro con este ecualizador de la marca David Wright chicos Es un ecualizador de 5 bandas, tenemos bass, medio bajo, medio, medio alto y claramente el alto amigos Estamos en un ecualizador amigos, así que vamos a ver cada ganancia, claramente ahora todas están en cero Y vean la diferencia en sonido Ahí ampliamos lo que son los agudos chicos Vamos a dejar decirle al sub que nos deje escuchar un poco Por ejemplo vamos a ampliar los otros agudos A diferencia si fuera en cero pues si tiene un realce Se escucha claramente no Igual si aumentamos los medios se escucha amigos Ese es el básico y ahora vean el sub amigos Con lo que es el volumen subwoofer Y bueno amigos pues créanme que claramente tener el control de la música desde un ecualizador Ayuda bastante a no tener que estar ajustando directamente en el auto estéreo Y rápidamente una probada ¿no? Y aquí vieron amigos el demo de los Pioneer Del equipo que traemos El próximo video será de como ecualizar este auto estéreo de pantalla Amigos del cual es un Pioneer que tanto me habían pedido chicos Así que nos vemos hasta la próxima ¡Aplausos! Gracias por ver el video.